Con un ritual tradicional que contó con la entrega de ofrendas y la bendición de un Umu Hattu, Kulantur Rapanui, y de los alimentos, se despidió este lunes en el Muelle Prat a la nave ancestral Queen Annalola, que inició su viaje hacia Isla de Pascua luego de permanecer en Valparaíso, ceremonia que tampoco estuvo ajena a danzas tradicionales, un relato ancestral a través del Karikari y entrega de presentes en agradecimiento a los apoyos recibidos. Como siempre hemos dicho en todas las noticias, la idea de esta embarcación es llegar a Rapanui y ser una escuela de navegación para todos los jóvenes que están allá esperando, ansiosos. ¿Tuvieron que cumplir con todas las medidas de seguridad? Sí, es normal, es parte de la vida, la seguridad es importante en todos lados. Es una embarcación ancestral, pero igual hay que acatar algunas cosas. El catamarán que navega tomando las corrientes del mar y seguía por las estrellas, había llegado al paraíso desde Chiloé el pasado 6 de marzo y debió permanecer en puerto implementando una serie de medidas de seguridad exigidas por la autoridad marítima. Tenemos la tranquilidad de que el día de hoy la embarcación está zarpando con las normas de seguridad que nosotros les exigimos desde el primer día. Así que cumplieron con todas las cosas, con un montón de actores que estuvieron detrás, va con todos sus equipos de comunicaciones satelitales, va con una baliza que ante cualquier emergencia en el lugar donde esté, va a poder comunicarnos la posición y saber dónde está para poder ir en su apoyo. Se hicieron los chequeos médicos necesarios y están, como dije, con todos los estándares que creemos van a poder cumplir exitosamente. Ojalá, si el tiempo los acompaña y los vientos, dentro de los próximos 20 días podríamos tener la satisfacción de que la embarcación haya llegado a Rapa Nui. Durante la ceremonia de despedida se resaltó el objetivo de la iniciativa de preservar el legado ancestral de los navegantes Rapa Nui y reconstruir los puentes de interacción cultural entre la Polinesia y el continente. Es algo muy valioso para nosotros porque es la primera vez que hace esa travesía en algo propio. Que Lin la hizo, entonces eso para nosotros es única. Es algo muy valioso para mí, para la cultura, para ir fomentando y creando todo eso. Es algo mucho, muy, 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 mucho alegría. Y es fundamentalmente para nosotros, para los jóvenes. Es bueno, es algo maravilloso. Y el rescate de la embarcación ancestral Rapa Nui, que es lo más importante. Y ahora una gran travesía que comienza ahora con un acto de humohatu, donde le entregamos ofrendas y víveres que ellos necesitan para este viaje que creemos que se puede demorar unos 20 días. Pero además muy agradecida porque hemos tenido mucha colaboración. Y estas iniciativas así, mancomunadas, con gente que se cohesiona en torno a un rescate ancestral, es lo más importante para nosotros en cultura. Se espera que este trayecto marítimo sea cubierto unos 20 días, navegando en primera instancia la nave ancestral desde Valparaíso hacia Coquimbo, para luego hacerlo a caldera y de ahí, guiado por las corrientes, navegar hacia Rapa Nui por más de 3.600 kilómetros.